Música 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 Un avión de la fuerza de los norteamericanos De la guerra de Cubay se lo trajeron robado Ay que bonito animal nació para andar volando Música Un celador de Sonoyta lo pasó de contrabando Música Entre ropa y cosas viejas aquella historia de caballo Parece una fantasía pero puedo comprobarlo Música Miguel Ángel en Caborca todos saben que es muy rico Música Contra riesgos lo compró para el capricho de su hijo Diez mil dólares pagó Música